La regidora con licencia y candidata a la presidencia municipal de San Luis Potosí por el partido Nueva Alianza, Ángeles Hermosillo, presentó ante los medios sus propuestas de campaña de inicio, afirmó que de llegar al cargo, el suyo será un gobierno de austeridad al decir que va arriba en las encuestas. Vamos a tener un gobierno de austeridad, un gobierno como decimos las mujeres vamos a estirar el gasto, donde vamos a optimizar los recursos en proyectos y ejecuciones de obras que en mi gestión como regidora con licencia se quedaron rezagados. La regidora con licencia, presidenta de la Comisión Edilicia del Agua, afirmó que hará una reestructuración en el tema del agua potable en la ciudad capital. Y definitivamente hacer una reestructura del Interapas para desaparecerlo, donde todos los empleados que tengan base van a migrar a la dirección municipal del agua, así que no se preocupen que se van a quedar sin empleo, no, pero todos los puestos directivos y todos los puestos operativos van a ser con personas que tengan el expertise en el agua. Ángeles Hermosillo dijo que en los recorridos que hace por las colonias, la gente le dice que está harta de la política y que las demandas más recurrentes son precisamente en el tema del agua y de la seguridad. La candidata a la alcaldía de la capital afirmó que en su gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción, al decir también que su gabinete de colaboradores cumplirá con la igualdad y párida de género. Seguridad y justicia, agua, tramitología inteligente, infraestructura vial y movilidad, mujeres, grupos sociales, bienestar y también cero, cero tolerancia a la corrupción. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7